... ...por la aplicación del artículo 69 bis del reglamento armánico de este ayuntamiento y habiendo presentado al concejado al consulito del de Marcos la solicitud de delegar el voto en este pleno con imposibilidad de asistir para estar intervenido privacitivamente, habiendo presentado la documentación efectiva y en la aplicación del artículo que citaba antes, 69 bis del reglamento habrá voto delegado en el concejal de Reiso que tendrá dos votos o sea, su voto votará por los... ...por la señora... ...la no la recuento... ...la moción... ...la moción... ...la moción... ...la moción... ...vale... ...venga, pues algo que he decidido de la A... ...ya se ha decidido... ...nada... ...el punto número 2... ...solicitud de ampliación, plazo de financiación, obras de urbanización, plazo y frontón... ...hay un dictamen de la Comisión Informativa que dice, como antecedentes... ...con fecha 21 de julio de 2015 la empresa judicataria de las obras de urbanización de la plazo de escalería y derribo y ejecución del nuevo frontón... ...ha presentado escrito por lo que solicita la ampliación del plazo de financiación de las mismas... ...en 62 días naturales a contar desde la fecha prevista en el contrato de financiación que era el 4 de agosto de 2015... ...los motivos que justifica en su solicitud se encuentran en la existencia desde el inicio de las obras de dos líneas eléctricas de media tensión... ...una aérea que impedía ejecutar el derribo del frontón y otra soterrada que impedía la ejecución de las zapatas... ...una de las líneas fue retirada por Línea de Rola a los 15 días y la soterrada el día 29 de agosto... ...y a considerar contratista que al tratarse de causas ajenas a su voluntad se debe conceder un aumento del plazo de ejecución... ...en 62 días naturales situando la nueva fecha de financiación de las obras en el 6 de octubre del 2015. Solicitado informe al respecto a la dirección facultativa con fecha 22 de julio... ...emite informe en el que se concluye que únicamente procede una ampliación del plazo de 51 días naturales... ...por lo que la nueva fecha de financiación sería el 24 de septiembre. A la vista del expediente, en cuadro donde postan los citados documentos más informes de la Secretaría... ...la Comisión Informativa propone al Pleno lo siguiente... ...aprobar de conformidad con el informe emitido por la dirección facultativa de las obras... ...la ampliación del plazo de financiación de las mismas en 51 días naturales... ...situando la nueva fecha de financiación el 24 de septiembre siempre y cuando se demuestre... ...que el contratista advirtió de la existencia de causas ajenas a su voluntad en la ejecución de las obras... ...y que supondría un retraso de las mismas en el plazo de 15 días desde el acadecimiento de las causas que originan el retraso. A este respecto hay que decir que se le dio traslado de este expediente al interesado... ...y con fecha 16 de septiembre ha presentado escrito con documentación en el que dice... ...el Carte de Construcción, dice... ...que debemos comunicar lo siguiente... ...la existencia de la línea media tensión era conocida desde la firma del contrato de las obras... ...por todas las partes incluidas, ayuntamiento, dirección facultativa y contratista. La modificación de la cita de la línea no estaba contemplada en el proyecto adjudicado... ...por lo que el contratista está exento de cualquier tipo de responsabilidad. Presenta copia del acta de obra número 7 de 15 de mayo... ...en el que el contratista manifiesta la imposibilidad de cumplir el plazo contractual... ...habida cuenta del retraso de la modificación de la línea... ...no obstante se acuerda a intentar cumplir con el plazo establecido. O sea, él en ese momento no pidió porque él creía que podía, a pesar de ese retraso... ...el retraso iba a intentar cumplir el plazo. En el mes de julio se ve que es verdaderamente imposible cumplir el plazo contractual... ...y se solicita aumento del plazo el 21 de julio. Adjunta el acta al número 7 de la obra en el que consta su advertencia. Además hay informe de la dirección de obra. Ah, sí, y la dirección de obra creo que presente eso. Presenta un informe que dice... En fecha 16 de febrero tuvo lugar el inicio de las obras de reurbanización. Con fecha 21 de julio la empresa contratista solicita el aumento del plazo de 62 días. Con fecha 22 de julio el Ayuntamiento solicita la dirección facultativa del informe... ...que es lo que he dicho antes. Con fecha 22 de julio se emite informe. Con fecha 22 de julio el secretario del Ayuntamiento emitió informe sobre la petición de aumento del plazo. Con fecha 15 de septiembre el Ayuntamiento de Arcolla solicita la dirección facultativa del informe... ...sobre el cumplimiento de los requisitos que deberán ocurrir en la concesión del aumento del plazo... ...que se menciona en el punto cuarto, procedimiento de concesión del informe del secretario. En el punto cuarto el informe dice que la concesión pretendida se debería ajustar la concurrencia al siguiente requisito... ...la presentación de la petición en el plazo de 15 días desde el acacimiento de las causas que originan el retraso. Si bien la presencia de la línea de media tensión hacía más complejo el procedimiento del plazo final... ...no se supo con total certeza que este incumplimiento era imposible hasta el día 9 de julio. Teniendo en cuenta que la contrata presentó la solicitud de ampliación del plazo de 15 de julio, este requisito se cumple. La fundamentación de que dichas cosas son ajenas a la voluntad del contratista y que no son incutables a sus acciones o misiones... ...es la presencia de la línea de alta tensión de media tensión nada tiene que ver con el contratista... ...ni con su voluntad ni con sus acciones o misiones. En consecuencia este requisito se cumple. Y la determinación del tiempo estimado necesario para la finalización del objeto del contrato... ...se estima en su informe que no era lo que pedía el contratista sino 50 días. Por lo tanto concluye que a juicio de esta dirección se procede la ampliación del plazo en 51 días... ...por cumplir los requisitos reales. ¿También más? ¿Tengo que decir? Sí. 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 Sí LGBTI. Sí. Sí. Esa es la ocasión que estaba esa. Por nuestra parte por un lado... ...pese a que hemos estado dos días en las programm zones... ...experiente no se nos ha hecho, o sea... ...es información que nos ha hecho llegar... ...pese a que somos nosotros quienes solicitamos los 15 días... Entonces, por un lado, no hemos podido comprobar si se informe suficienta respecto a lo que hicimos con tu trato porque hemos podido verlo, entonces planteamos que se deje encima la mesa, no sé si estáis de acuerdo, una, porque la aumentación tiene que estar toda en cuanto se nos convoca y se informe en estado, y luego aparte, pues faltará a fondo de lo que dice, pues como no he tenido conocimiento y no hemos tenido conocimiento de él hasta hoy, o sea, o sea, es que tampoco podemos opinar a fondo, nos gustaría haberlo visto, de cualquier manera, lo que pone aquí es que se lo solicitaron el 21 de julio, le solicita la ampliación de plazo, esos 15 días posteriores a que se detectase el problema, por tanto nosotros detenemos que no se cumple el contrato, mientras lo veamos es que comprendemos lo que dije, no podemos asegurarnos sin por qué, pero si lo que lo vamos a hacer, vamos a votar en contra, pues para reservarnos las medidas que consideremos. Muy bien, ¿algo más? Por nuestra parte, a no ser que haya otro impedimento legal, entendemos que el informe es más que suficiente, dice claramente que en su conclusión la dirección facultativa dice que se cumplen todos los requisitos que la ley considera que se tienen que cumplir con respecto a este tipo de problemáticas, entonces yo no le tengo ningún problema, a no ser que haya otra cuestión. El informe de la dirección facultativa no se os ha podido trasladar porque creo que llegó ayer, entonces pues bueno, pues si consideráis que tenéis que votar en contra o hacer lo que consideréis, me parece perfecto, pero bueno, yo creo que el informe está muy claro. Yo sí que lo le digo. Sí. Es un, es un, es un, prácticamente repetir lo mismo, el informe llegó ayer, pero el informe está aquí, loco, y se, en el cual dice que efectivamente, pues, las puertas céntricas ha tenido algo que ver en el tema, por lo tanto nosotros no vemos ninguna causa por la cual esto se tenga que dejar encima de la mesa, ni debajo, ni ningún sitio, sino que vaya adelante, eso sí, que no se vayan un día más, señora alcalde, habrá que aplicar en el reglamento lo que dice de las penalizaciones. Vamos a ver, eso será otra discusión. Ahora mismo se está discutiendo aquí si el plazo que se encita a la empresa es el correcto o no es el correcto, la dirección facultativa ha dicho que 60 y no sé cuántos días no, aunque son 51, o sea, luego, si el día 24 de septiembre ahora no está concluida y hay que ver un expediente sancionador, pues habrá que ver un expediente sancionador, pero ahora no estamos hablando de esa, esta no es una discusión actualmente. Señor alcalde, tampoco pretendo hacer ninguna discusión, sino simplemente hacer un comentario, perdón. No, no, te has perdonado, pero yo quiero concretar que la discusión actual es la solicitud, exclusivamente la solicitud de la empresa. Tontos no somos. Cuando se suscite la problemática de que la empresa no ha expiniquitado la obra el 24 de septiembre y sea el día 25, solicitaremos a la dirección de obra los porqués de que no se ha acabado, etcétera, etcétera, y luego veremos si el expediente sancionador o no. Entiendo que el expediente sancionador se abre cuando se finaliza la obra, para saber exactamente cuántos días ha habido de paso. Bueno, pues si os parece, votamos. ¿Vale? Hay una propuesta de dejados a las mesas. Bueno, pues sería preguntar a Ramón, como asesor regal, si procede, que se incorpore documentación un día antes de que sea el pleno, sin que hayamos podido verla, porque no. Yo estuve lunes y martes en la intra, y pregunté específicamente por el papel ese, y no estaba. Llega miércoles y nadie nos avisa, nadie nos da traslado del papel, con lo cual yo entiendo que se está cumpliendo el reglamento respecto a la documentación del pleno. Lo aprobaréis, porque tenéis la mayoría, pero si recurrimos, sabéis lo que va a pasar. Si hoy ya vamos a volver a hablar de lo mismo. Bueno, entonces yo pregunto a los expedientes del pleno, si procede o no, se debe dejar encima de la mesa, si se puede aprobar o no. La documentación no estaba completa en el momento de la convocatoria. Una interpretación estricta de la ley avala que se deje sobre la mesa. Aparte que el tema tampoco tiene prisa. Es decir, da igual aprobar los 51 días hoy que dentro de un mes. Opiniones al respecto. Es que os arreglaréis a que haya un recurso y que se invalide este acuerdo y que tengáis otra rectura. Bueno, yo tampoco tengo ninguna necesidad. No hay ninguna necesidad. No hay ninguna necesidad. El reconocer el aumento de un plazo... Por mucho de los papeles. Es que además, por principio, hay prudencia. Prudencia, es decir, bueno, ya que hay una posición de que hay unos concejales que con unas razones basadas en argumentos legales, dicen que no han podido estudiar toda la documentación a fondo, pues podéis, por tu vez, dejarlo porque es un poco urgente esa pregunta. De todas formas, ¿cuántas documentación es con este tema? La que se... La que trataba es completa. Tiene que ser completa. La documentación es completa. Vamos a ver, Julia, ya ha dicho Ramón que para cuando se hace la convocatoria tiene que estar toda la documentación completa. Si falta un papi, no está completa. Otra cosa es que lo queramos aprobar y los chicos, los compañeros de BITU quieran recurrir. Eso es lo que anta. Pero cabe la posibilidad de que nos recurran. Y no nos, y paralicen. Eso quiere decir que en el pleno de octubre tenemos que estar con el mismo tema. O sea, que igual nos da aprobarlo hoy y que nos lo recurran y aprobarlo en octubre. Yo siempre voy a decir que no es un papel lo que falta. Es el papel que justifica que el ayuntamiento está obligado o puede ampliar ese plazo. Si no, en ese papel la obra la tendría que haber terminado el 4 de agosto. No es un papel. Es el papel importante en este tema. Yo creo que es motivo suficiente para dejarlo decir mal eso. No, no es así. En el anterior informe la Dirección de Obras ya decía que se le puede reconocer 54 días de... 51 días de aumento del plazo. Otra cosa es que el papel justifique si ese perjuicio que se ha causado, de alguna manera, a la propia ejecución de la obra se detectó y se comunicó al ayuntamiento y a la Dirección de Obras en esos 15 días. El contrato, por el mismo que ellos se acoge en ampliar el plazo de entrega de la obra, que recordemos que es un plazo que también se puntuaba en la adjudicación de la obra, con lo cual pudo haber empresas que dieron 60 días más y no se les concedió la obra y ésta se comprometió terminando para el 4 de agosto. Era mentira. Con lo cual, la discusión que tenemos ahora es que la empresa no es un informe, es que la empresa tiene que justificar. Pues claro que va a poner lo que llena en papel, pero todos esos datos hay que comprobarlos y ver si se ajustan a lo que recoge el contrato. Si se ajusta, pues estará justificado al aumentar ese plazo como dijimos en la condición. Que no es cierto lo que dices. ¿Por qué no es cierto? Porque no se refoja en el contrato. Es un aspecto de la ley que Ramón lo refleja en su informe diciendo que cualquier perjuicio que se pueda ocasionar que pueda generar algún retraso y que la empresa es quien tiene que comunicar en esos 15 días, que la duda es esa. El reconocimiento del plazo ya está. Ellos solicitan 61 o cuantos días y la dirección de obra le reconoce 54. Eso ya está. Los contratos se ajustan a la ley, ¿no? Están en contratos. Si están en la ley, están en contratos. Independientemente que esté escrito o no, si le afecta a la ley, están en contratos. O sea, que no es cierto o no. Es cierto lo que digo. Es más, tuvimos que ser nosotros quienes recordárselos aquí delante de la dirección de obra lo que ponía el informe porque todos estabais por bueno eso. Entonces, como nosotros estamos aquí, entre otras cosas, para extender los intereses de los vecinos, nos parece que en 50 y pico días es mucho dinero lo que puede recuperar el trayecto. Entonces, igual que el contrato de esa vaga para solicitar la ampliación de plazo, les obliga a comunicar por 15 días. ¿Se ha comunicado 15 días o no? Esta es una discusión. Esa es. Pues eso es lo que se está diciendo. Es el informe que presenta la mujer. La empresa no va a reconocer que no lo solicitó. O sea... Que yo no te estoy diciendo lo que la empresa. Claro. Porque nosotros tenemos que fiscalizar. Si se ha hecho bien. Se ha hecho bien. Adelante. Si se ha hecho mal, pues que lo ha sumado. Que yo no te estoy diciendo que la empresa haya reconocido nada ni que vaya a reconocer. Que te estoy diciendo que la discusión actual del informe último que llegó ayer no es el reconocimiento del plazo, es el reconocimiento de que ese perjuicio que se ha ocasionado con respecto a la canalización de fuerzas eléctricas se comunicó en los 15 días que exige la ley. Porque el reconocimiento de los 55 días de plazo está reconoció en el informe anterior. Pero si yo no estoy hablando de los 55 días, te estoy diciendo que son los 15 días que tienen que justificar el propio discurso de la Comisión. Desde que en 15 días tenía que haberlo comunicado. Es más que evidente que parece que no lo comunicaron oficialmente al Ayuntamiento. Estará un papel. Estará el acta de seguimiento de la obra. Todo eso hay que analizarlo para ver si cumple lo que dice el contrato o no. Entonces, vuelvo a repetir. Os digo, dejarlo firmando. O sea, lo queréis aprobar, aprobarlo. Nosotros votaremos en contra. Y en defensa de los intereses de los vecinos del coche, tomaremos los medidas que consideremos con reverientes. Podemos seguir discutiendo una hora. Pero la cosa está clara. Ayer, la empresa entregó el papel que parece ser, según decís, que justifica que comunicó a los 15 días de encontrar el problema que se atrasaba la obra. Oye, no sé si todo parece indicar que no lo indica. Porque el propio bravo no ha dicho que en su momento dijeron que parecía que iba a afectar a la legislación de la obra. Que el informe es de la dirección de obra. Que no es de la empresa. Hay que distinguir dos cosas. Una. Cuando en una obra hay unas causas ajenas al constructor que se prevé que pueda incidir en los ritmos de la obra, el constructor solo tiene obligación de hacer postar esa circunstancia. No que eso va a suponer 51, 62, ni 20 días, porque no lo sabe. No lo sabe. Cuando aparece la circunstancia, la ley dice, en 15 días tienes que comunicarlo. Que hay que comunicar, no que va a haber un retraso de tanto tiempo, que no lo sabe. Tiene que comunicar que existe esa circunstancia. Eso es lo que hay que dilucidar. Porque no podía en el momento ese decir, esto va a suponer 62 días o 30, porque no lo sabe hasta. Porque incluso él dice, yo sabía que esto era conocido. Era conocido que había un transformador que había que manipularlo y que eso no estaba dentro de su contrato. Porque eso depende de Iberdrola. Y que eso lo tenía que hacer Iberdrola. Entonces, eso era conocido. ¿Cuántos días supone eso? No se sabe. Incluso él puede decir, mira, aunque sea un retraso, yo intentaré en el plazo que tengo, a ver si puedo recuperarlo. Pero, entonces, ya completaré cuantos días supone, cuándo sepa realmente. Porque él presenta un cronograma a partir de no sé qué fecha, presenta un nuevo cronograma de los ritmos de la obra. Entonces, ahí ya refleja que se le va a retrasar por eso. Pero la obligación que tiene el legal es de comunicar el hecho de que hay una circunstancia ajena a él que puede incidir en la obra. No que va a incidir en un mes, en todos los meses. Eso, cuando lo sepa, es cuando lo plantea. Pero lo que tenéis que dilucidar es si eso se hizo dentro de los 15 días o no. Y bueno, hay que discutir más. Que no son ni 51 ni 62. Y que consideréis que merece la pena tratarlo más en su informe y tal, pues lo dejáis sobre ese punto. Si es que tampoco importa nada. Si la obra no está acabada. ¿Vamos? Sí, señor presidente. Yo creo que no procede ya discutir más porque estos sonidos. Es un diálogo absurdo que no lleva a ningún sitio. Caminamos siempre al mismo lado a la pared. Pues venga. Se deja, se deja, se hace lo que sea, pero a cada uno ya con esto. Lo dejamos encima de la mesa para que los compañeros puedan ver el informe de la dirección de obra donde concluye que, según su criterio, que sí que se cumplen todos los riesgos, para que lo vean, tengan el documento delante, lo puedan estudiar y se deja para el mes de octubre. Nosotros nos abstenemos de todas estas cosas que se han dicho, porque en parte se cumplen y en parte no se cumplen. Entonces no queremos entrar en absolutamente nada de rebatir, ni no rebatir, ni decir, ni no decir y ya está. Bueno, vamos, votamos. ¿Votamos? Sí, votamos el dejarlo encima de la mesa. ¿Votos a favor de dejarlo encima de la mesa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y medio. ¿Votos a favor de dejarlo encima de la mesa? ¿Votos en contra? ¿Astención? ¿Astención? ¿Vale? Venga, pues pasamos al punto número cuatro. Si nos han votado. Al tres, perdón. Ya me había pasado. Al dos y al tres. Vale. Convocatría de previsión de dos plazas de empleados de servicios múltiples. Y también que presenta la comisión informativa a la consejerización del pleno, por el que propone la aprobación de la previsión de dos plazas de empleados de servicios múltiples, una con perfil lingüístico industrial. Antecedentes del Ayuntamiento del Coyen ha procedido a la previsión de dos puestos de trabajo de conserje de los colegios públicos de la localidad, uno por jubilación del titular y otro por nueva creación del centro. Estas plazas se han cubierto por procedimiento restringido ante el propio personal municipal, resultando que la provisión se ha efectuado entre el personal de servicios múltiples, creando dos vacantes entre las cuatro plazas de empleados de servicios múltiples existentes en la plantilla. Siendo necesario para algún funcionamiento y cumpliendo los servicios de mantenimiento municipal, el cubrir las dos vacantes creadas, una con perfil lingüístico asignado, perceptivo, nivel B1 de euskera y otra con valoración de euskera como mérito. A la vista de todo ello, teniendo en cuenta que no se trata de la creación de dos nuevos puestos en la plantilla, sino de cubrir las vacantes dejadas en las plazas de empleados de servicios múltiples por el pase de los dos titulares y ocupar de forma definitiva dos plazas de conserjes y los colegios públicos. Vista la propuesta de condicionado de las convocatorias que postan los documentos anexos, visto el escrito de la representación sindical, esta comisión informativa presenta las siguientes propuestas de acuerdo. Primero, aprobar la convocatoria para cubrir las vacantes de dos puestos de trabajo en la plantilla orgánica que está en el ayuntamiento, creados por el pase de los titulares a desempeñar dos puestos de consejo de los colegios públicos, uno de nueva creación y otro por publicación de titular. Segundo, aprobar los condicionados de la convocatoria por concurso-posición, una de las plazas con perfil lingüístico de euskera y que posta en documento anexo. Tercero, proceder a la provisión de las plazas por el conocimiento establecido. ¿Cuál es lo que decir? No existe mucho sentido el puntual de FP2, si no existen esos FP2. Pero existirían antes. Existirían, no lo traerá. Si alguien viene con el título de FP2. Pues FP2 o equivalente. FP2 o equivalente. Ahora, José Bagante, que encima, que no es ni enmienda ni nada, es por la pisada. Yo sé que puntualidad sería FP2 y se quitó y ahora solo existe el grado medio. O sea, ya no hay grados. ¿Ponemos el grado medio? No, 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 no. No, 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 este concejal que está aquí tiene el grado de FP2. Por lo tanto, existe. Sí. O similar. O similar. O similar. Puede venir uno con el título de FP2. El grado medio es similar a la de FP2. Es el grado superior. O grado medio. O similar. O similar. Vale. ¿Algo más? ¿Es una de dos? En las dos. Sí. ¿Algo más? ¿Todos de acuerdo? Vale, pues todos de acuerdo. Vale, pues ahora sí que pasamos a la parte, ¿no? Alegación, aprobación de precios públicos y actividades deportivas y culturales de acuerdo. Dictamente la comisión que dice con fecha de 2 de abril, la técnica municipal de cultura y deporte presenta propuestas de precios públicos de las actividades deportivas y culturales para el curso 2015-2016 en el sentido de que las mismas se mantengan en las mismas tarifas que el año anterior. Con fecha 14 de mayo, el primer de la corporación adopta acuerdo de aprobación inicial de las propuestas presentadas por el Servicio de Cultura y Deporte y somete a través de exposición pública por plazo de 30 días a veces al objeto que las personas interesadas puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos o observaciones. El anuncio de exposición pública fue publicado en el Boletín Oficial de Moarra número 116 de fecha 17 de junio de 2015. Con fecha 16 de julio de 2015, la técnica municipal de cultura y deporte que cubre el periodo de estudiación especial de la titular presenta escrito por el que dentro del periodo de exposición pública solicita que se modifique el apartado donde se dice cursos infantiles, grupos de iniciación mínimo 15 personas, 24 participantes máximo, grupos intermedios avanzados mínimo 12 participantes máximo 18, siendo sustituido por lo siguiente, cursos infantiles y juveniles, grupos de nivel de iniciación mínimo 12 máximo 15, grupos de niveles intermedios avanzados mínimo 12 máximo 18. La alegación ha sido informada por los servicios políticos municipales con la siguiente consideración. La propuesta aprobada ha sido presentada por la técnica municipal de cultura y deporte, siendo el mismo servicio, aunque no haya sido la titular, quien presenta una alegación, lo que sitúa la misma fuera de lo que normalmente se entiende por trámite de exposición pública, para situarse en otro nivel, el de corrección de la propuesta presentada por el propio servicio. Segunda, según lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 30.92 del 27 de noviembre, la red general jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se considera siendo interesados en el procedimiento administrativo a quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, de los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derecho a que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, y tres, aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído o resolución definitiva. Resultando evidente que la técnica municipal de cultura y deporte no puede ser obtenida por interesada en sentido estricto. El hecho de ser la técnica municipal no la transforma, sin más, en parte interesada en el sentido del artículo citado de la ley de procedimiento administrativo. Por otra parte, la modificación presentada reduce el número mínimo y máximo de participantes de los cursos infantiles y juveniles. Como la propuesta no se acompaña de memoria económica, se desconoce si la misma repercute en un aumento del gasto para el ayuntamiento. En este sentido, recordad que la propuesta inicial no suponía ninguna variación respecto a los precios públicos del curso anterior, por lo que el ayuntamiento lo pudo aprobar a pesar del informe de la intervención municipal que consta en el expediente. Evidentemente, si la modificación presentada supone un incremento del coste para las altas municipales, resultaría obligado el desestimarla solo por esta única razón, por lo que propone desestimar la ordenación presentada. A la vista de todo ello, esta comisión informativa propone al Pleno el siguiente, desestimar la ordenación presentada por la técnica municipal de cultura y deporte por las razones explicitadas en los apartados anteriores procedimiento a la asociación definitiva de los precios públicos tal y como fueron aprobados inicialmente por el Pleno procedimiento a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. Bueno, por nuestra parte, el informe de la intervención del señor secretario nos parece del todo correcto y también por otra parte, pues el modo en el que se ha presentado esta alegación, pues no creíamos que sea el correcto, por lo tanto, nosotros en caso de votación votaremos a favor del informe del secretario. ¿O más? Nada, pues todos de acuerdo, ¿no? Vale. Pasamos al punto número 5, a relación definitiva con el señor Banis y un poco con Cayo. Dictamen que presenta la comisión a la conciliación del Pleno, como antecedentes, dice, la mercantil CAID, tramitó en el año 2011 una modificación del planamiento que afectaba a las parcelas catastrales 839, 909, 910, 905 y 965, en donde se contemplaba, entre otras cuestiones, un acceso rodado y acometida de infraestructuras a la parcela 909. En el año 2015, Cayaba ha ejecutado una acometida de sanamiento diferente a la prevista en el planamiento por lo que el Ayuntamiento considera conveniente determinar el plazo para la organización del acceso previsto en el año 2011, por lo que se plantea un convenio de gestión urbanística para regular los términos y condiciones del desarrollo. Presentada con fecha 22 de junio, propuesta de convenio sometido a trámite de exposición pública, ha sido insertado anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, número 137, de 16 de julio, sin que en el plazo legalmente establecido haya sido presentada alegración alguna. Conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la ley foral 35-2002, de 20 de diciembre, de proclamación del territorio y del urbanismo, la comisión propone al Pleno lo siguiente. Aprobar el convenio de gestión urbanística a suscribir entre el Ayuntamiento del Coyen y Cayaba, que consta en documento anexo, autorizando la firma del alcalde. ¿Algo que decir? Ahora, pues adelante. En el punto número 6, solicitud contra el terrolero de Consejería de Hidroquímico, dictamen que presenta a la comisión informativa la conciliación del Pleno. Vista a la solicitud presentada por la interesada, a la vista del informe emitido por el Secretario Municipal, dada cuenta de lo dispuesto en el artículo 12.7 del Estatuto de los Departadores, el artículo 166 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 1-94, de 20 de julio, el Real Decreto 131-2002 y el Convenio Colectivo del Ayuntamiento, es factible la solicitud al reunir los requisitos exigidos para ello, para ello se la produciría desde el 1 de enero del 2016 y hasta el 27 de agosto del 2019 su jornada laboral en un 75%, debiendo contratar a otra persona en un contrato de relevo por ese 75% de jornada que se le reduce a la titular. La persona a contratar debe estar desempleada, inscrita a la oficina de empleo, además el puesto de trabajo tiene perfil lingüístico preceptivo B2. No habiendo ninguna lista para sustituciones, se deberá solicitar un listado a la oficina de empleo con los requisitos de titulación exigidas en el puesto de ordenanza Escuela de Música y nivel de úspera B2. Entre el personal remitido por la oficina de empleo se debería realizar una prueba objetiva acorde con las circunstancias del cual el punto de todo esto, la Comisión Informativa presenta el siguiente acuerdo. Conunciarse favorablemente a la rescisión del contrato de trabajo de Monserrat Larrea Ruiz y su sustitución por un contrato a tiempo parcial del 25% de su jornada desde el 1 de enero del 2016 y hasta que cumpla los 65 años y 4 meses, es decir, el 27 de agosto de 2016. Al mismo tiempo deberá elevarse el expediente al Instituto de la Seguridad Social al objeto de que autorice el contrato de la lengua en el mismo puesto de trabajo al 75% de su jornada y hasta que se produzca la jubilación total de la solicitante de la primera lista remitida por la oficina de empleo que tenga la misma puntuación y las pruebas que se decidan. La denominación del puesto Ramón es ordenanza de la Escuela de Música. Sí, yo creo que la opuesta, sí. Dentro de la Antigrónica se termina así. Creo que sí. O sea, no es consejería de la Centro de Tiro. Y seguro ahora que se creó el puesto para empezar con la Escuela de Música. Yo creo que es ordenanza de la Escuela de Música. Yo creo que está así en la puntuación. ¿Algo más que decir? ¿Todos de acuerdo? Oye, no, un momentito. Yo si me dejas... No. Luego si quieres al final. Lo que quieras, vale. Aprobación definitiva, modificación parcela 1664-1, promovida por el CEM. Dictamente de la Comisión, que consta lo siguiente. Con fecha 14 de mayo de este año, el Pleno Ayuntamiento acordó la aprobación inicial de la modificación del plan municipal referente a la parcela 1564, el polígono del catastro promovida por el ICM España, con una serie de consideraciones que constan en el informe del arquitecto municipal de fecha 6 de mayo. Además de solicitar ese informe a la manubilidad de la comarca de Pamplona, que ha emitido informe favorable con fecha 11 de agosto del 2015. Sometida información pública por medio de anuncios publicados en el board número 102 de fecha 28 de mayo del 2015, notificaciones interesadas, anuncio en prensa y tablón de edictos nos han presentado alegaciones. A la vista de los puestos, se estima que el expediente ha sido correctamente planificado conforme lo establecido en el artículo 74 de la ley foral 75-2002 de 2017. Por lo que esta comisión informativa propone al pleno lo siguiente. Aprobar de forma definitiva la modificación del plan municipal referente a la parcela 1564 del polígono 1 del catastro promovido por el ICM España con las condiciones que se hicieron costar en la aprobación inicial. Publicar el acuerdo junto con la normativa de la modificación en el boletín oficial de Navarra y remitir un ejemplar del documento al Departamento de Medio Ambiente a formación del territorio y vivienda. ¿Algo? ¿Nada? Ok. El punto número 8, aprobación, constitución, servidumbre de paso para el colector sanamiento de Callama. Y también de la comisión informativa. Vista la solicitud de la empresa Callama para ejecutar un nuevo colector de saneamiento con guía de cificales a través de las parcelas 839, 909, 905, 132 y 975 del polígono 1 de Arcollen visto que por parte de la mancumbre de la comarca Pamplona se exige al promotor la constitución de servidumbre de paso que todas las parcelas por las que discurra el colector visto que las parcelas municipales afectadas son la 905 y la 975 en un 40% considerando las previsiones contenidas en el artículo 132 y siguientes de la ley foral 6, 90 de 2 de julio de la Administración Local de Navarra, artículo 122 y siguientes del decreto foral 280-1990 de 18 de octubre por el que se aprueba el reglamento de bienes de la sociedad la comisión informativa propone al pleno lo siguiente considerado justificada la necesidad y conveniencia de la constitución de derechos de servidumbre de paso que las parcelas municipales 905 y 975 están con un 40% y con consta en el documento de constitución de servidumbre de paso que consta en anexo, formalizar el contrato y cuando los documentos estimen los contributos con que decir el punto número 9, la festividad local del 2016 directamente de la comisión dada cuenta de la resolución 210 del 2015 del 15 de mayo de la directora general de trabajo y prevención de abiernos por la que establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2016 con carácter retribuido y no repitulables en el ámbito de la comunidad federal de Navarra y en la que se establece que la fiesta local será fijada a propuesta de los ayuntamientos respectivos debiendo presentar sus propuestas antes del 15 de noviembre la comisión informativa propone al pleno lo siguiente proponer como festividad local del año 2016 el 22 de septiembre, jueves, día de San Miguel por ser el ergonomástico de la localidad segundo, remitir este acuerdo a la dirección general de trabajo ¿Algo que decir? Nada punto número 10 aprobación inicial modificación plantilla orgánica puesto arquitecto técnico y también que presenta la comisión informativa examinada la propuesta de modificación de la plantilla orgánica respecto a la creación de una plaza de arquitectos técnicos resultando que toda la fecha en la que nos encontramos no procede demorar su modificación hasta la aprobación del próximo presupuesto resultando que el principio de buena administración exige una adaptación continua de la organización a los cambios producidos de forma que la misma reproduzca una imagen fiel de la realidad económica y de la iniciativa subyacente considerando que la propuesta de modificación ha sido objeto de negociación previa con la representación sindical por aplicación del presupuesto en el artículo 83 del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra texto refundido aprobado por decreto fora legislativo el 251 al 23 de febrero de agosto considerando que la aprobación de la plantilla orgánica y de sus multiplicaciones corresponde al ayuntamiento pleno considerando que la propuesta de modificación debe seguir los mismos trámites mientras que la aprobación del presupuesto municipal esta comisión propone a pleno lo siguiente la aprobación inicial de la modificación de la plantilla orgánica en 2015 en lo que respeta la creación de una plaza de arquitecto técnico que está siendo cubierta de forma eventual segundo publicar el acuerdo en el contino oficial de Navarra por plazo de 15 días al objeto de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que consigue soporturas el acuerdo se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones a cuyo efecto la alcaldía llevará el acuerdo definitivo y ordenará su publicación en el martín oficial de Navarra tengo que decir todos de acuerdo pues pasamos a la parte de control de la resolución de la alcaldía a tener en cuenta las resoluciones de la reacción 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 que se da cuenta disposiciones o cifra correspondencia se da cuenta de la sentencia número 260 149 del juzgado contencioso administrativo número 2 de Pantona ante el recurso contencioso administrativo presentado por la empresa URI por el cual desestima el recurso interpuesto por esa empresa contra la resolución del Tribunal Administrativo por el que desestimaba el recurso de la alzada interpuesto contra la resolución de la alcaldía de 5 de febrero por el que se le sancionaba por modificación de horarios. Y luego se da cuenta del autor del Tribunal de Cuentas por el que se declara archivado las diligencias preliminares que se habían abierto contra el acuerdo, contra el pago a una trabajadora de la Sociedad Urbanística de Turgain por decisión del contrato. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Nada, ¿no? ¿La moción? La moción del PSN sobre la extensión del modelo del país a Máscara. Esta representación es nuestra parte o a la ley... ¿Se puede sustituir? Sí, sí, lo que se ha llegado al acuerdo... Queremos sustitución de la moción presentada por nuestro grupo, el PSN, por otra moción consensuada por los grupos UPN, UIO y PSN para su debate en este pleno. ¿La moción la tenéis? ¿Habéis pasado, no? Sí, sí, sí. ¿Pasa la urgencia? ¿Pasa la urgencia? No. Sí, votas, por favor. ¿Pasa la urgencia a todos? La urgencia a todos. Bueno, la moción en base en lo que es la exposición de la parte expositiva es básicamente similar a la presentada en fecha 3 de julio, que es la que presentó el grupo PSN. Entonces, lo que en esta moción, como ya digo, está en la parte expositiva, hablamos de la demanda adquisiente de las solicitudes de matrícula del modelo PAI, visto que además, a nivel laboral, entre un 58% y un 65% de las ofertas de trabajo requieren como perfil lingüístico un nivel como mínimo C1 de inglés. Entonces, nosotros vemos que la ausencia de este modelo en los colegios de nuestro municipio merma la igualdad de oportunidades de los chavales a futuro, tanto para su desarrollo laboral y el tener que sacar a los críos fuera de esta localidad para buscar un colegio que se adapte o se adecue a la demanda que los padres y madres buscamos para nuestros hijos. Por eso solicitamos, en este momento solicitamos a los consejos escolares de los dos colegios, que son quienes tienen que demandar la inclusión de este modelo del PAI en los colegios, que soliciten para el próximo curso escolar la inclusión del PAI y la oferta de este modelo para nuestros hijos e hijas, para que primero no tengamos que salir fuera de nuestro municipio a estudiar y para dar facilidad a las personas que tienen menos recursos económicos y dotarlas de ese modelo lingüístico. Por otra parte, instar al gobierno de Navarra que mantenga su apuesta por el modelo PAI, procediendo por tanto a ejecutar esa anunciada moratoria en su extensión, instando a una revisión para su mejora, para mejor dotar de recursos tanto técnicos como económicos a este modelo y, por lo tanto, también remitir este acuerdo a los consejos escolares de las alquimas, al consejo escolar de Navarra, a las alquimas respectivas y a las direcciones de los centros educativos. ¿Más que añadir? Nuestro grupo está totalmente de acuerdo, por eso lo hemos puesto, ¿no? Y no me voy a repetir, porque lo que se ha dicho, porque es tan obvio, tan obvio, que no merece más comentario, ya está todo claramente expuesto. ¿Más? Bueno, por nuestra parte, por un lado, vemos que no pensáis ni queréis que apoyemos esta moción, vosotros os habéis juntado todos y no os habéis complicado, ni habéis solicitado si queréis realizar alguna aportación, ni que pensamos sobre el tema, y dábamos por hecho que no queréis vuestros votos en esta moción. Y luego, sin entrar un debate a fondo sobre inglés sí o inglés no, porque todos queremos que nuestros hijos aprendan una cosa y demás mejores, yo creo que ese no es el debate. En eso estamos todos de acuerdo. Está bien, porque hemos pasado de tratar de componer a los colegios que desea modelo PAI, que es lo que planteaba el PSN en su moción, pues se acabó con la directora, y le dijo que no tenían intención de solicitar el modelo PAI, traer una moción. Que, por cierto, en junio dijo el PSN que iba a presentar en todos los ayuntamientos, con lo cual, por interés, interés de los jóvenes de la Coyen, no creo que sea. Más bien se dedica a otros intereses. Y lo que corresponde a este ayuntamiento, pues, por un lado, corresponde a los consejos escolares solicitar eso, este ayuntamiento está presente en los consejos escolares, con lo cual, sobre qué trabajo es la Arapaí y que decide la comunidad educativa, que es a quien tiene la capacidad, y entendemos nosotros que es a quien corresponde solicitar esto. Entonces, la vez doy una vuelta a la moción, seguís cerrados, el PAI no es un modelo, señores. Aquí ustedes lo marcan al menos dos veces, y el PAI no es un modelo educativo, está reconocido por todo el mundo, por sus propios partidos. No es un modelo educativo, es un programa de aprendizaje entre idiomas. Entonces, por lo menos, lo que solicitamos en el Instituto Municipal es criterio y que se informe. El PAI no es un modelo. Ya consta, si lo transmitió la Conjad del PSN, que la directora del centro dijo que no tenía intenciones de solicitar el PAI. Entonces, no entiendo muy bien a quién tiene esto. Si los centros nos solicitan, nosotros estaremos encantados de solicitar lo que corresponda, que simplemente el modelo PAI, lo que nos ha seguido la organización que corresponde. Si alguien anunció en el periodo que iba a presentar mociones de todos los ayuntamientos, y así se está haciendo. Se está rechazando en muchos sitios. Y aquí, como se ha visto otra visión de que corresponda a Consejo Justo A, ahora cambiamos y vamos a cambiar la moción de interacción. Correcto. Pero al menos os habíais de preocupar y el PAI no es un modelo, es un programa. Entonces, modelo, modelo, intentamos darle vueletas, pero no es un modelo, es un programa que en las comunidades autónomas, en el Departamento de Madrid, donde llega un artículo implantado, hay informes rigurosos entre universidades donde dicen que perjudica a los alumnos. Entonces, este tema, este tema es muy importante que estamos hablando de la educación de todos vuestros hijos, bueno, de las escuelas que hemos matriculado en este pueblo, es un estudio de debate, en la escuela pública. Entonces, si desde el PSL se habla con los colegios, el colegio le dice que no tiene intenciones de pedir, ahora tenemos esta moción aquí, está muy bien consumáis, todos estamos a favor de que arrendan los niños de este pueblo todos los idiomas que sean, pero no entendemos por qué, se ha cambiado, porque claro, como el otro día mencionamos y se estaba intentando imponer un programa en los colegios, puede ser que eso puso nervioso a mucha gente y hemos cambiado la moción. Perfecto. Resulta chocante, tanto interés, sobre todo por parte del PSL, en meter el país en los colegios, cuando las comunidades donde ha estado hablando, o ha aplicado una moratoria y los ha paralizado, o directamente los ha suspendido, donde 50 y pico senadores del PSL solicitaron la paralización en Padeares y aquí de repente ha entrado un interés supino en que se implanten esto como apoyen a espaldas de los colegios, porque esto tendría una tramitación, es hablar con los colegios, con las comunidades educativas y que se pronuncien. Entonces, por nuestra parte, estaremos intentados de apoyar las solicitudes que vengan de la comunidad educativa, pero no he estado. Hemos tratado de llevar el telepate político a las escuelas, sin hablar antes con los padres, han hablado con las direcciones, han dicho lo que pensaron, y tenemos esta motivación aquí, me parece que el orden en que se han hecho las cosas no es correcto y vuelve a insistir, informense señores, el modelo PAN no existe, es un programa de aprendizaje de idiomas, un modelo lingüístico es una cosa muy distinta, que el programa que hay no tiene recursos, ya se lo viene a entrar a fondo de debate del PAN porque se está teniendo la visión del patrón en este debate, o hoy se va a tener, y es el lugar donde se debe debatir más a fondo, aquí yo entiendo que tenemos que hablar de los colegios afectando el pueblo, y lo primero que se habla con la comunidad educativa, y se habló, y se les dijo al PSN que no tenían intención y que se solicitarlos, con lo cual, no sé, jugamos, si sea que jugamos ha demostrado que nos habéis puesto en contacto con nosotros, de espiña, ahora ya se lo calizan, jugamos de BIP que uno quiere en inglés hasta los niños de Ocoye, error, nosotros queremos que los niños de Ocoye tengan la mejor educación posible, en inglés, en alemán, en chino, en árabe, en idioma que la falta, pero bueno, con profesores que conozcan el idioma, no con parches, con un B2 que se puede dar a clase y que es un nivel totalmente insuficiente, se les está pidiendo a los profesores que el que pedimos nosotros para la profesoría es la escuela de Música, vergonzoso, un profesor que a nivel B2 no es capaz de dar clase en inglés, y que se le entienda y que los alumnos reforzan los conocimientos, o sea que por nuestra parte a esta moción vamos a votar que no. ¿Más? ¿Perdón? Bueno, pues como no sé, veo que comentáis que el tema que va más allá de intereses del municipio, que si los niños que lo que nos interesa es el nivel a nivel partidista, yo quiero decir que esta moción la presentamos a día por julio, para nada tiene un interés partidista, cierto es que evidentemente representa un partido, un partido PSN, en el sentido que está un partido de implantación nacional, que no quiere decir que todo lo que haga mi partido a nivel nacional, en Baleares, en Canares, donde sea, yo tenga por qué acatarlo ni estar de acuerdo, yo estoy velando aquí en este mismo momento por el interés de los padres y de las madres y por extensión de los niños o niñas que aquí en Arcoyen residen y que quieren una educación en un programa de aprendizaje de inglés y eso es lo que y eso es por lo que estamos trabajando y por lo que en conversaciones con el diferentes colegios si es cierto que se dijo se transmitió por parte de la dirección que no iban a solicitar el modelo PAI pero a mí eso no me vale que se ha consultado con los padres se ha consultado con los nuevos alumnos y alumnas que quieren entrar y que no se han madriculado en este colegio de Arcoyen por ausencia de este programa entonces yo creo que esto va más allá de que una dirección de centro diga me apetece o no me apetece ponerlo hablamos de recursos yo quiero que se dote de recursos económicos a esos profesores que van a impartir ese programa educativo en inglés quiero que se dote de los mismos recursos que se les facilite todas las prestaciones posibles reducciones de jornada para poder facilitar el aprendizaje del inglés yo quiero que se facilite todo ese elenco de recursos tanto técnicos como humanos para que nuestros hijos reciban la mejor educación posible para que el día de mañana ninguno de nuestros hijos nos diga mamá papá es que no me contratan porque no tengo un perfil ilústico adecuado no puedo en Navarra que tenemos tantas empresas a nivel internacional que no puedan coger y decir me tengo que marchar fuera a aprender idiomas porque yo personalmente yo no dispongo de una cantidad económica suficiente para mandar a mi hija a estudiar fuera un mes o dos meses al extranjero a gastarme 3.000 5.000 euros yo quiero que lo aprenda aquí y que se desarrolle lo mejor posible y es más a más que estudie aquí en Orkoyen porque vive aquí y quiero que se desarrolle aquí y quiero que los profesores de Orkoyen y las profesoras que vienen a prestar sus servicios en Orkoyen puedan conseguir el perfil lingüístico C1 y para eso que quiero que el Orkoyen y que el Orkoyen de Navarra habilite todas las prestaciones económicas necesarias para que sus profesores lo consigan y así nuestros hijos tengan pero ahora no me sirve decir ahora lo paramos y cuando se forme pues ya lo vendremos ¿qué? dentro de 10 años así a más a más pues nunca no sé creo que no me deja nada más el tema de que quieres mezclar o queréis mezclar el tema del PSN que ese interés partidista estar pues mira voy a pasar de ir porque como yo no lo siento así yo solo vengo aquí a defender los intereses de la gente de Orkoyen porque para eso nos hemos presentado yo me he presentado con unas y los hijos como vosotros con unas y cada cual con las suyas y eso y los padres que pintamos algo tendremos que decir no solamente la comunidad educativa creo que dentro de la comunidad educativa también estamos los padres y algo tenemos que decir no solamente los que están en la representación escolar sino también los que no han llegado a matricular a sus hijos hay que ver el número de matriculas como ha descendido en Orkoyen y por qué la gente se está llevando a los niños a otros colegios tendremos que ver todo eso en lo que creo que es suficiente espera un poco me he hecho si voy a ser muy breve no me voy a repetir cinco veces para decir lo mismo porque por mucho que se repitan las cosas con una basta y es más que suficiente no por decir a cinco veces se va a tener entonces efectivamente es un error de llamarle modelo porque si empieza por P es programa no hubiese empezado por M efectivamente es el programa de aprendizaje en inglés bueno que diga una directora que no no me dice nada lo que tiene que decir es el consejo que manda más que la directora y que es el que a que se refiere esta moción no se refiere a ninguna directora luego pues discrepo totalmente que esto sea una cosa de propaganda política de ningún tipo puesto que sin ir más lejos por ejemplo la presidenta del gobierno está mandando a su hija en la tarde aprender inglés no sé por qué ¿verdad? porque hay 109 que yo sepa escuelas colegios tanto públicos como privados como concertados como no concertados incluso en castolas en las cuales se da el modelo de inglés no el modelo se da inglés a todo aquel que quiera luego también hay una cosa que es obvia que se está diciendo que si esto está mal porque se estaban dando clases con profesores que a lo mejor no tenían el nivel apropiado por eso dice esta moción que ya lo ha dicho el ICA que efectivamente se dote y si hay que corregir el que se corrija pero que se corrija sobre la marcha lo que no se puede es corregir parando parando porque el tiempo corre y los niños van creciendo en edad y se llega un momento en que van a coger el tren tarde y el tren se coge en la estación no se coge en la parada de arrujas por lo tanto no veo yo ningún motivo de los que se han expuesto aquí son más que el de siempre el de siempre por mucho que se quiera aparentar otra cosa de obstaculizar todo lo que aquello que creemos que es bueno y que además sin duda alguna el día de mañana será reconocido por todo el mundo por todo el mundo quiero decir por todo o coge puesto que no sabemos ni siquiera si dice no es que no hay niños bueno no hay niños vamos a verlo ya lo veremos si esto se dice adelante entonces habrá y nos enteraremos las demandas que pueda haber antes no pero si no echamos a andar difícilmente vamos a saber las cosas por lo tanto nuestro grupo está completamente de acuerdo en todo que esto se lleve adelante tal y como está y bueno que determinen si los consejos escolares dicen que no pues bueno pues yo nuestra opinión es que se habrá perdido un un tiempo y se va a perder una cosa muy buena que no es para los consejos escolares sino que es para los propios niños y eso yo creo que dotar a los niños de la mejor enseñanza de la mejor educación de todo lo que mejor les podamos dar pues que que mejor que eso entonces los padres para qué están ¿Eso? Bueno se han dicho muchas cosas aquí afirmaciones que me gustaría saber qué datos hay porque por un lado se hace una afirmación tan gratuita como que no se han matriculado niños en este colegio por falta de problemas ¿cuántos? La mía vale la tuya vale ¿te va bien? sí, sí, sí perfecto esto me viene bien para ayudar con la siguiente afirmación que iba a decir dices aquí es que como me gustan estos políticos que saben lo que saben lo que les interesa a todo el mundo sin preguntar porque yo también soy padre de un niño y aquí nadie me ha preguntado en la parte de aquí pero no vamos a ser padre de un niño que soy concejal entonces sabemos qué intereses son entonces hija ya lo has dicho que no hija he preguntado datos ¿cuántos niños nos han matriculado por falta de problemas para ir ni a lo que has dicho? yo te digo pero ya sabemos cuáles son los intereses que depinde el PSOE y luego protegirse por favor protegirse por favor luego se habla que no son como si esto nos va a acuerdo y por lo que ha salido en prensa es de lo que hablamos todos porque lo ya os comento todos estamos hablando de que ha salido en prensa en prensa ha salido que precisamente lo que se quiere hacer es previsar el programa y mejorarlo y por lo largo de recursos económicos y quién es el responsable de que no tenga recursos económicos de que, bueno, no de todos pero que haya profesores que no tienen nivel exigible del PSN y del UPN señores, ¿de qué estamos hablando aquí? vosotros siendo responsables de implantar este programa en Navarra, si a alguien le tenía que haber tocado de recursos y haberse preguntado de que el PSN y del UPN entonces cuando gobernaban pocos recursos chapucilla para aquí, chapucilla para allá una más solo que esta chapuza afecta clavemente a la educación de nuestros hijos entonces ahora solicitamos recursos perfecto, en eso se está trabajando yo por lo que he ido en prensa, lo que se plantea es mejorar recursos, hacer un análisis concreto de cómo está el programa y en tanto, actuar y por gusto de corte, por reafirmarlo cuando la comunidad educativa que no son solo los padres la comunidad educativa será al menos dirección profesores padres trabajadores todos los que están representándose en el consejo escolar entonces vayan ustedes al consejo escolar que por eso tienen las presentaciones solicítenlo y ahí le dirán la comunidad educativa lo que presente no, traemos esto al debate político porque el PSN anunció en junio que iba a presentar todos los ayuntamientos y así lo ha hecho no es algo concreto ni que los padres hayan solicitado salgo a niña para su hija perdona no te metas con mi hija no te metas con mi hija la has nombrado tú, yo no estoy metiendo yo no estoy metiendo con nadie yo lo que no voy a poner es el nombre que ha sido la vecina del cuarto la del quinto la del tercero que me han dicho que yo hablo de lo que yo puedo hablar directamente ¿vale? tengo más personas que sí que han dicho no hemos matriculado a nuestra hija a nuestro hijo aquí por la ausencia de programa PAI y no voy a decir quiénes son obviamente no lo voy a decir yo hablo de lo que a mí me concierne directamente ¿eh? y lo que tampoco te voy a consentir es que vuelvas a hacer la vuelta a la burra del trigo al tema de que es un debate partidista y demás sí es cierto que en los anteriores gobiernos del gobierno de Navarra se podía haber dotado de mucho más dinero de mucho más recursos de mucho más sí pero se estaba preparado se estaba trabajando ¿perdón? ¿sabes que me decías algo? ¿lo que se va a hacer ahora? no, pues ya está pero sin paralizarlo pero sin paralizarlo entonces si se va a hacer que ustedes apoyarlo si se va a hacer y estáis ten seguros de que se va a hacer de que se va a dotar económicamente de que van a ser los profesores dentro de no sé pues donde de dos años dentro de cuando acabe la legislatura esta van a salir los mejores formos del mundo ¿qué os cuesta aportarlo? ¿qué os cuesta? la comunidad educativa espera, ya no acabo la comunidad educativa en ningún momento he dicho que seamos solo los padres he dicho que es todas las personas todo el pueblo todo el pueblo pertenece a la comunidad educativa porque quien más quien menos depende del colegio quien más quien menos tiene algo que ver con el colegio porque el colegio tiene que ser parte central de la vida de un municipio y así es como yo entiendo que debe ser un colegio el colegio debe ser la parte vertebral donde ahí se le atreve toda la esencia social y de todas las personas de la comunidad el eje gracias y yo creo que ya está vamos terminando última vez yo no he preguntado quien yo no he preguntado quien lo he preguntado he dicho ¿cuántos? es la diferencia yo no necesito que me digas que ha sido hay nada o qué cosa ¿cuántos? cero datos sabemos que se nos ha matriculado por esto aparte volvemos a insistir el gobierno de Navarra tendrá que hacer lo considero conveniente lo que ha informado es que se va a hacer un estudio y se va a realizar las condiciones del programa de revisar de idiomas o de inglés y seguimos a la misma aquí le corresponde solicitarlo como bien informaron de esta comisión al consejo escolar pues vayan al consejo escolar lo traéis aquí para hacer un debate partidista por eso se trae aquí las elecciones normalmente son políticas presentaba los partidos políticos pues no hay más que queremos desviarnos vosotros los partidos se los que habéis traído aquí vuelvo a insistir el PSN y UPN pudieron haber este programa pues fuese potente y realmente sirviese para algo todos los informes que hay serios dicen que afecta también también informes la universidad Carlos III lo tienes en internet seguro espero que los hay que al menos ya que presentáis esto os hayáis molestado como hemos hecho los demás en leernos todos los informes que hay no te preocupes que te lo haré llegar hoy no te preocupes pero bueno si traemos un tema si supone que todos hemos leído a fondo todas las posturas que hay y todos los informes que hay perdón daba por hecho que os habíais preocupado y lo habíais leído la ley de edad ya veo que tú no has leído hacía menos que la ley de edad no sé si ocurre eso hay muchos informes a favor y en contra segunda que no interrumpe las bajas oye por favor que termine y luego hablamos los demás que quiera vale que no me voy a dar está claro está claro que con la comunidad empativa nos ha contado con los padres y los vecinos del pueblo nos ha contado entonces hacer las cosas bien plantearlo en la comunidad escolar que se planteó un debate serio no queréis queréis traerlo aquí pues nuestros votos que no preso datos hay alguna forma el gobierno de la barra habilitado o tiene habilitado alguna forma para recoger quién no o quién sí porque se han ido a hay alguna fórmula pues igual también se lo puede proponer para que se traslade hasta hace cuatro meses perdón me interrumpa hasta hace cuatro meses la responsabilidad o más hasta hace uno más se la compartía y hasta hace cuatro meses era del partido de esos ejifes vosotros sabréis que lo estamos al gobierno vamos a ir simple a contrajal del pueblo y lo que es es informarme de este tema y de todo lo que podré yo te digo datos pues eso lo mismo que tú dices el cuarto el que tenemos perdón es que me estoy me estoy no me estoy ya no sé lo siento un pregunto ¿quieres que hable Jesús Mari mientras tú lo piensas? no, no que es que me quedas sí, bueno mientras te recuperas si no un poco de agua no, no si no voy a hablar por contestar un poco si me acuerdo de todo en un principio nosotros por ningún sentido hemos querido presentar una moción partidista ni mucho menos el programa PAI yo creo que lleva funcionando bastante tiempo ya ha empezado mal habrá ido mejorando no ha mejorado lo suficiente pero eso sí que reclamamos de la moción que haya una mejora y que se lleve a cabo siga el programa lo que sí nosotros como ayuntamiento mostramos nuestro interés en que el consejo escolar que es el que decide solicitar el interés de Orkoyen en que haya un modelo lingüístico en inglés o como dices en alemán o en lo que haga falta ruso chino todo lo que haya ahora en la actualidad en boga pero lo que sí solicitamos a los consejos escolares es que no coarten la decisión de las familias no son ellos quienes deciden por las familias ellos tienen que sacarlo por el interés que tiene el programa el interés que tiene el ayuntamiento el interés que tienen que tener ellos y que sean las familias padres y madres los que decidan que modelo lingüístico si quieren euskera inglés y castellano euskera en inglés castellano en inglés lo que sea pero dar la opción y me extraña muy mucho que Bildu ahora que es el el que defiende la el que la ciudadanía decida diga que no le va a dejar decidir aquí termina por favor termina el tema de los datos pues que sería interesante elaborar un estudio aquí en Orcoye solicitar al departamento de educación el cual podemos solicitar la evolución de las matrículas en el colegio como han ido evolucionando y en contraposición con el número de nacidos empadronados aquí en la localidad y luego por otro lado que sea el consejo escolar para que llegue al consejo escolar alguien tiene que dar el primer paso entonces nosotros 11 somos los representantes de la ciudadanía que nos apoyen representamos los intereses de cada uno de los ciudadanos nos hayan votado o no nos hayan votado entonces la manera dices se han hecho las cosas al revés no porque el ayuntamiento tiene un interés tiene un sentir que lo transmite al consejo escolar para su proposición y el consejo escolar tendrá que debatir y articular los medios necesarios para si considera todo el consejo escolar adelante solicitar el programa y si no lo considera a los padres y madres y a los hijos en un futuro tendrá que decir mire señores nosotros como no quisimos pues ahora los niños del Coyen pues no tienen programado no tienen programa PAI y como no tienen programa PAI tienen menos oportunidades de desarrollar y de aprender en líneas que los demás y así papás y mamás os tendréis que ir aquí y rascaros el bolsillo y para mandar a vuestro hijo a Irlanda tendréis que bajaros entre 3.000 5.000 7.000 o los euros que quieras o decir o mandarlos a aplicar y trabajar en Burger King donde sea ¿queremos eso para nuestros hijos? Pues yo no Por favor termina José yo creo que las posiciones están totalmente claras Sí, sí pero no no, pero bueno como última vale Primero cuando quieras le preguntamos a los vecinos del Coyen qué modelo o qué programa educativo quieren para sus vecinos cuando quieras mañana mismo yo que comprometo organizarlo contigo le preguntamos a todos los vecinos ¿qué es esto? 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 por favor yo no he hablado de esto solo quería aclarar y como he hecho cuestión a quien os había nombrado pues lo quiero dejar ahí pero te insisto cuando quieras este grupo siempre respetará la decisión de todos los vecinos incluso cuando no nos guste lo que salga lo que preguntemos yo quería matizar un poco lo que hizo aquí nos está poniendo en contraposición el programa PAI en frente de ningún otro modelo lingüístico aquí lo único que nosotros pretendíamos era ofrecer o sea manifestar el interés del ayuntamiento a los consejos escolares para que ofrezcan la posibilidad de que nuestros vecinos tengan la opción de poder matricularse en el modelo PAI vale vamos a cambiar la opción vamos a cambiar la opción con esa frase que has dicho quitamos los tres puntos y lo que has dicho el consejo escolares yo voy a poner el primero no, no solicitar la implantación y tú ahora has dicho otras palabras con moción de matricula no, no las palabras yo te digo tal y como has dicho tú ahora y es que lo pone en el punto 1 no pues yo solicitar que insten directamente se le está diciendo que insten que tú no has dicho otra cosa distinta no, no como opción de matricula así lo pone y en la exposición ¿qué coño? oye por favor aquí que organiza las palabras he dicho por terminar y he dado mi punto de vista al respecto y en el punto 1 lo dice claramente dice leelo por favor solicitar a los consejos escolares de los centros educativos de Orcoye que insten al departamento de educación del gobierno de Navarra la implantación del modelo PAI como opción de matricula para nuestros alumnos y alumnas vale y tú ahora y tú ahora has dicho manifestar a los consejos escolares el interés de que se estudie es que eso es totalmente distinto eso está en la expositiva pero instar y solicitar yo lo que propongo si queréis tener la presión urbana cambiar quitar esos tres puntos y ponerlo en guía las mociones la que es y los puntos están claros la intención de nuestra parte y yo creo que la de los demás es instar o solicitar a los consejos escolares que den la opción de que nuestros niños tengan la posibilidad de matricularse en el modelo PAI o en el modelo perdón en el programa PAI no hay más pero eso es lo que nos hacía o sea es lo que ponéis bueno bastantes cosas más bastantes cosas más como la última o sea llegamos hablando de esto ya y todo el mundo sabemos de que postura tiene el que está enfrente venga por favor la última y breve sí muy breve no estamos hablando señor alcalde no estamos hablando porque aquí nadie pide la palabra más que este este es el único que levanta la mano el uno habla contesta todo el mundo se mete donde le parezca bueno pues yo voy a ser muy breve o sea está clarísimo esto está clarísimo y una directora no es quien para decir yo no como el modelo esto esto viene a una cosa que vino ya hace tiempo en prensa o la escuela lo que diga la universidad de no sé dónde no lo sé no lo sé hay otros muchos de hecho este año se han matriculado 16 colegios más 16 escuelas más han pedido el modelo PAI al gobierno este año pero no está paralizado este año está paralizado no está paralizado todavía todavía no están en ello están en ello yo no he dicho en ningún momento que esté paralizado están en ello lo que sí también hay una declaración y con esto termino porque esto va a aclarar aquí mucho del consejero de educación de este gobierno en el cual dice que el modelo que el perdón que el el programa PAI puede quitar eh alumnos a los que eso es lo que les está doliendo eso nada más es lo que está doliendo y eso es otra aberración porque si vamos a ver aquí otras cosas podemos entrar si me puedo si te echo ya reír me río de todos eh oye por favor vale vale bueno pues eso está escrito no lo digo yo porque está escrito y se puede demostrar es otra tontería más que se nos ocurre a los de Bildu bueno pues ya está ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? pero eso eso se ha dicho y es incierto porque no tiene que ver nada una cosa con otra se puede perfectamente estudiar el el inglés o el francés o el alemán o el chino que son los idiomas que ahora parece que pitan y el euskera perfectamente y el castellano perfectamente porque los niños son los únicos capaces de poder asimilar varias lenguas en estas edades cuando son niños cuando ya somos mayores es mucho más difícil que una persona ya de 17, 20 o 30 años pueda estudiar tres o cuatro idiomas pero los niños los niños las cazan todas y es el momento de darlo que se hizo de prisa quizá con deficiencias bien se estaba trabajando en arreglarlo el gobierno anterior seguía en ello este gobierno quiere lo mismo seguir en ello estupendo que siga sin pararlo como el otro no lo paraba que siga mejorando y que vayan todos con C1 no los profesores pero por lo menos que se dé la oportunidad de poder decir de poder de los padres de poder elegir la enseñanza que quieren para sus hijos porque es no es porque es un deseo simplemente es una es una cosa que se la deben se debe dar porque es por derecho tienen derecho a ello y nada más y en cuanto de hacer eso yo le pregunto yo me comprometo pero que es esto que es esto vamos a ir haciendo pero desde cuando se pueden hacer aquí consultas populares o peor vamos a hacer yo me comprometo a ir casa por casa pero que no es esto esto se propone al consejo escolar se propondrá yo me preocuparé en llevarlo también al consejo escolar y el consejo escolar lo que tiene que hacer es decir bueno esto queda abierto y el que quiera que diga que efectivamente quiera si hay cantidad suficiente de niños que quieran y padres que para eso va a las apimas y a los padres se tendrá que coger el modelo vamos el programa y si no pues no se podrá coger pero todo lo que estamos diciendo es que está sobrando señores está sobrando aquí no hay ninguna propaganda más que propiamente la de ustedes nada más que son incapaces de construir solo lo suyo es destruir destruir y destruir y como es así que quiere que contemos con ustedes construyan y contaremos con ustedes no destruyan no hay una cosa que usted traiga aquí que no la tengan que sacar penas que no tengan que poder ya no palos sino árboles en la rueda que no dejan trabajar que no dejan no dejan funcionar quieren decían ustedes hombre es que queremos trabajar trabajen de verdad no destruyan trabajen de verdad porque si esto no es aceptable señor Reiso esto ya es el polmo esto es perfectamente aceptable en cualquier sitio y con cualquier ideología bajo mi punto de vista y nada más no quiero decir más porque ya vale ya vale quieren trabajar trabajen que no trabajen y estaremos trabajando a su lado ¿por qué no? si es por el bien del pueblo estaremos trabajando a su lado pero no destruyan porque es muy fácil destruir construir es lo difícil construir un edificio cuesta años destruir no cuesta 15 segundos venga Brisa un ruto bueno si nada primera cuestión el consejero es el gobierno de Navarra que es de Bildu porque si no tenía el dato otra cuestión ha hecho aquí una afirmación de que el consejero había dicho que era el que gritaba esto de San Luisquera lo desconozco no soy ni seguido del consejero lo leo en la empresa la imprensa lo que si me consta es que fue su presidenta de su partido la que dijo en un medio de comunicación de Madrid que habían sacado esto para ir contra la euskera lo dijo la presidenta de su partido y nada más las alusiones que he hecho respecto al trabajo quienes nos conocéis habéis trabajado este verano no sé si hemos trabajado esta misma semana hemos estado que no hemos parado con lo cual pero gente quien puede lo que quiera Ángel por favor gracias a todos por las aportaciones que se han hecho la emoción es la que es es clara es concisa entendemos entendemos nosotros que es clara entendemos nosotros que es concisa y entendemos que lo que nos ha movido a presentar la emoción son los intereses puramente de los niños y de los vecinos de nuestro pueblo luego cada uno que haga las interpretaciones entonces si os parece pasamos a votar votos a favor de la emoción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 votos a favor de la emoción votos en contra vale venga pues pasamos a preguntas alguna cosa que tengáis si te quiero preguntar creo que no hemos pasado no hablamos de lo de material de la mía planteamos que se enviese una comunicación para los restos si se lo han dado si no al departamento de Osa Subvidea Osa Subvidea Osa Subvidea o a su tradición a Bufara o a lo que sea 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 enseguida fue inmediato fue inmediato fue inmediato fue inmediato fue inmediato y a los dos ya le dijeron bueno no hemos decidido traer aquí un servicio a Gustavo si a Gustavo a ver si se podía que los vecinos a la gente a la gente tengo una pregunta ha llegado recientemente esto a nuestros policíos esto es una el programa de GESA Medias es un programa para el aprendizaje de euskera me parece muy bien que se hagan de publicidad y demás lo que no me parece bien es en sí el fondo de la campaña aquí pone que organizan los ayuntamientos pues eso Aoi, Zansuay, Arangüen, Orkoyen o sea que estamos organizando esto entonces no me parece mal que se mande una publicidad para el aprendizaje de euskera de cualquier idioma o sea ahí estoy a favor de cualquier aprendizaje lo que no me parece en el recibo es la campaña la imagen la posibilización de la propia tú entras en la página si no me parece ya escuchó euskera pero cual es la segunda pues eso que nosotros estamos tenemos un pacto para la igualdad entonces esto estamos a conseguirlo consideramos que es un micromachismo es la utilización del uso sexista de la mujer en la publicidad una cosa que antes pues quien haya organizado quien haya gestionado la campaña de marketing es esto que tenga un poquito de cuidado y nosotros como somos parte organizativa imagino que es a través de la técnico de euskera que es comentable y que es agradable pues eso pues que hombre pero es que no tiene por qué aparecer los joyen ahí para nada que no debe aparecer porque nadie ha dicho que sea está aprobado está aprobado dentro de la propia y usted conoce a la campaña no, no, eso no, eso no la campaña nadie ha aprobado pues entra o sea nadie ha aprobado que se ha pasado eso incluso no estaba de acuerdo de cuando lo vi ya dije lo vi no, 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 no es una obra de pedazos que en una tontería bueno recogido el parte eso vamos a para tener a la técnica de euskera por favor le pasemos a la técnica de euskera para que no me van a pasar por lo menos que lo tengan un poco en existencia yo lo vi algún ruego algún ruego con carácter informativo de San Miguel de 2015 programa de los días en los que el ayuntamiento tiene programación que son el sábado por acuerdos que hubo en su momento creo el día del patrón y el sábado anterior o posterior al día del patrón en este caso ha sido el anterior entonces por el tema del fondo que está inacabado los actos se van a desarrollar en la plaza Puzlapeña que la plaza Puzlapeña es la primera parada del autobús urbano y la última entonces el día 26 tenemos programado de 10.30 a 12 salida de la comparsa de gigantes desde la plaza Puzlapeña de 11.00 a 12 reparto de los ingredientes para los calderetes en la carminería de Ponjo a las 13.30 los bailes regionales acabo de Valle de Danza Taldea a las 14.30 la comida de los calderetes izkuntza kezaldiraskea ez eta itzak librea